Nunca me imaginé que era capaz de volver a hacer todo lo que quería y sobre todo porque la gente o puede ser muy buena o puede ser muy cruel. Y es que se imagina usted ser diagnosticado con una enfermedad catalogada como catastrófica por las afectaciones que provoca al paciente y los altos costos de sus tratamientos, pues a sus 13 años Sofía fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Cuando ya se me paralizó, se veía como si estuviera, por decirlo así, visca, tenía hoja hacia adentro. Entonces ahí fue como el shock más grande, ver que mi cara estaba deformada, por decirlo así, y ya eventualmente después que se me paralizó la mitad de la cara izquierda. Para ella y su madre el diagnóstico no fue nada fácil. Los comentarios de gente conocida y la lástima que les producía el diagnóstico no era alentador para ellas. Sin embargo, aprendieron a sobrellevar la enfermedad. Una edad temprana y saber, bueno, me voy a conocer, voy a conocer qué es esto y voy a tratar de salir adelante porque tengo full sueños. Pegarme a estudiar, a leer, mucho más, qué más podía hacer aparte de la medicación que me ofrecía el médico. Sofía actualmente tiene 20 años, es deportista y va a la universidad. Para ella llegar a sentirse plena junto con su enfermedad ha sido un trabajo de cada día. Mucho adiós porque no tengo ninguna secuela, que yo puedo decir como me imposibilita hacer algo, puedo hacer absolutamente todo, soy escaladora. Entonces, la verdad, una enfermedad controlada no te impide hacer nada. La esclerosis múltiple es un trastorno mediado por el sistema inmunitario progresivo y crónico del sistema nervioso central. Afecta al cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. El Ecuador sigue siendo un país de baja prevalencia. Los estudios han demostrado que la misma fluctúa entre 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad se estima que existen 800 pacientes de escala nacional. Sin embargo, los registros oficiales datan 350. En los últimos 10 años han aparecido nuevos fármacos que tratan los síntomas y mejoran la evolución de la esclerosis múltiple. Así lo explica el especialista en neurología, Patricio Abad. Con muy buena eficacia terapéutica, con pocos efectos colaterales, que mantienen a los pacientes prácticamente con una muy buena calidad de vida. Pese a esto, no todos los pacientes pueden acceder a los tratamientos, pues sus altos costos pueden rondar entre los 30 y los 100.000 dólares al año. A los pacientes, si bien está ahí por decreto de que es una enfermedad catastrófica, pero nuestros pacientes, sobre todo en el sector público, no alcanzan a tener un tratamiento adecuado. Inclusive en el sector privado, no todos los seguros médicos son capaces de cubrir tratamientos de 30, 40 o 100.000 dólares al año. Según explica Abad, es por esto que varias organizaciones y fundaciones exigen a las autoridades que se esté al día con la compra de estos fármacos. Manuel Avedón, Noticias 7.